Hola, buenas tardes y muchas gracias por venir. Estamos hoy en nuestro segundo día de un lado a otro, miradas contemporáneas, que llevamos haciendo en la biblioteca desde, o sea, esta es la undécima edición, o sea, desde hace 11 años, esta es la undécima edición. Ayer tuvimos el día dedicado a la literatura, con dos escritoras, una de cada lado de la frontera, y hoy es el día dedicado al arte, y en concreto al arte de la performance. En la parte de literatura, el coordinador es Joao Guerreiro, que está aquí, y en la parte de la performance es Fernando García Malmierca, que, bueno, los dos llevan aquí todos esos años, junto conmigo, que los voy apoyando, haciendo posible este encuentro. Yo solamente quería dar las gracias, quería decir que después las performances serán una a las 8, que será aquí abajo, y otra a las 8 y media, y ya Fernando se encargará de presentar a nuestras dos invitadas de hoy, que aquí las vemos, Violeta Nicolás, por la parte de España, y Inés Tartaruga Agua, por la parte de Portugal. Pues vamos ya empezando. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos en este periplo que hemos hecho a través de la literatura, haciendo una interacción con Portugal, y estimábamos que era conveniente también hacer una interacción artística. Como ha dicho Nona, es la edición número 11 consecutiva. A pesar de la pandemia, hemos resistido y hemos conseguido hacer la audición pasada. Y ahora vamos a charlar un poco con nuestras artistas Inés Tartaruga y Violeta Nicolás. La primera pregunta es para Violeta. Quería que me contaras un poco cómo está el panorama del arte de acción en Murcia, que es de donde tú procedes, aunque vives en Madrid. Nos cuentas un poco qué artistas más destacados, qué espacios, ¿vale? Bueno, pues como decía Fernando, yo soy de Murcia. Sí, yo soy de Murcia y ahí empecé a interesarme por el arte de acción, estudiando primero más a nivel teórico en la universidad, con muy buenos profesores, y sobre todo en la práctica con el artista Domix, Domingo Garrido, que yo creo que, bueno, pues es una de las figuras más conocidas del panorama este de arte de acción allí en la región. Además, él ha impulsado mucho esta disciplina con una asociación abierta de acción que lleva ya muchos años. Y entonces organiza allí en Murcia festivales en colaboración con distintos espacios, como el Centro Párraga, Zendea, también en Cartagena, en el festival Mucho Más Mayo, que, por ejemplo, este año también se va a celebrar. De hecho, hay una convocatoria ahora abierta, también para presentar proyectos. Y, bueno, yo creo que es una de las más claves. También hay, digamos, puntualmente, pues hay congresos. Yo, por ejemplo, voy a participar en uno, el 11 de noviembre. Es un congreso de artes y diversidad. Voy a hacer ahí una acción con mi hermana y lo organiza una fundación que se llama CEPAIN, que también, bueno, tiene sede en Madrid, pero también organiza eventos allí en Murcia. Y un poco eso sería. Muy bien, también, bueno, tú vives en Madrid, me puedes, aunque, bueno, han pasado artistas de Madrid, nos han contado algo, algo en especial, algo que te llama la atención a nivel de acción, que hay bastantes más cosas, pero bueno, algo que tengas entre manos en Madrid, en fin. Bueno, en Madrid, no sé si ya os lo habrán contado quien haya pasado por aquí, pero, por ejemplo, está PEPA. ¿De eso sí os han hablado? Sí, pero creo que de este espacio casi no hemos hablado. Hemos hablado de Madrid y de otras, pero de PEPA creo que casi no hemos hablado. Cuéntanos algo. Pues sí, PEPA es el pequeño evento de Performance Art, que, bueno, es un evento que organiza, a ver si me acuerdo del nombre, es una performer, la conozco mucho y ahora no me sale su nombre, vale. A ver si luego me acuerdo. Pero, bueno, es una artista muy buena, organiza este evento desde hace ya unos años, yo creo que unos cinco años o así. Y, bueno, tiene también en Instagram, lo podéis buscar así por esto de pequeño evento de Performance Art con las siglas de PEPA. Y es muy interesante porque organiza cosas con cierta frecuencia, también incluso en el confinamiento lo ha hecho vía Zoom con artistas internacionales. Lo hace en colaboración con Nieves Correa de Acción Más. Nieves Correa. Sí. Y entonces es un evento en el que yo he participado ya en dos ocasiones y, bueno, es muy recomendable. Muy bien. Pues sí, Nieves Correa estábamos recordando, creo que fue la primera artista española que nos visitó. Nos parece que sí, que fue Nieves. Bueno, vamos con Inés. La pregunta es la misma, que ella habla bastante bien español. Si hay algo que no entendáis, pues nada. Lo preguntáis y yo, aunque es nuestro traductor oficial, pues os lo va a resolver. Un poco, tú vienes de Oporto, ¿no? Entonces, nos puedes explicar, ya ha habido algún artista más que está en Oporto, pero bueno, tú cuéntanos tus experiencias y qué espacios están activos. En fin, los museos que programan performance o arte de acción. Nos cuentas un poquito. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Gracias por la invitación. Que... 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 Yo ya he estudiado en Bellas Artes, Oporto. Para mí, eres un... Eres un sitio... Para... Além de... De tener, claro, los profesores. Antes de más, nos tenemos los colegas, nuestros amigos y nuestros contemporáneos, que son los mejores profesores que podemos tener. Bellas Artes es bueno por eso. Pero en Oporto, nos tenemos también asociaciones, espacios autogeridos, autogestionados... Autogestionados, sí. Por artistas y corredores, que son mucho más interesantes las propuestas que a veces... Sí, la cultura oficial, digamos. Exactamente. Yo podía aquí decir... Hablar sobre... Sonoscopía, que es una asociación mucho focada en el campo de las artes sonoras, del sonido y la música, que pienso que... Yo estaba haciendo Bellas Artes, pero sonoscopía en estos espacios y los profesores autogestionados. Fueron mis mayores profesores. He aprendido mucho en estos espacios. Tienen colectivos de artistas muy buenos trabajando en estos espacios. Sonoscopía podría ser mi primera referencia para un espacio en Porto. de la Estonia ha crecido mucho. Están ahora con un espacio gigante, enorme, para recibir residencias de artistas. ¿Cuál has dicho? Perdón, es que no... Sonoscopía. Sí, este sí, pero... Bueno, sí. Esto es, espacios autogestionados por artistas, pero tienes el Museo de Sejaldas, que es mucho conocido. Yo tuve la oportunidad de presentar un trabajo en septiembre, este septiembre. Pero ellos tienen hecho un trabajo de performance, un evento apenas de performance. Has hecho... Probablemente cuatro años. Los corredores son muy, muy buenos. Es Cristina Grande, Pedro Rocha, que diría que son lo mayor nombre, lo mejor trabajo institucional en Porto. Y hay algún festival estrictamente de arte de acción o de performance en Sejaldas o en algún otro sitio, no solo en Oporto, sino en Portugal, que tenga una continuidad. Creo que este ejemplo de lo Museo con Performance, que es así que se llama este evento en Sejaldas, Eres el mayor y mejor evento para la performance en Portugal. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues así poco a poco nos vamos enterando de las cosas que pasan fuera, que pasan en cada sitio de cada artista que viene y vamos añadiendo un poco más a nuestra pequeña biblioteca de arte de acción. Entonces, vamos, pusimos un título que tenía que ver con el cuerpo, con el lenguaje del cuerpo. Quería preguntarle a Violeta, bueno, más que preguntarle, quería que nos contaras cómo percibes tú el cuerpo como creador del lenguaje. Bueno, pues, bueno, en un principio yo con la performance intento crear un diálogo con la escritura porque también escribo y me interesa mucho el lenguaje corporal y también jugar con los contrastes. Entonces, bueno, en esta acción lo que he pretendido también ha sido ir en esa línea. También, bueno, hay cierto reflejo de una performer que también me ha incluido mucho. Hice un taller con ella, me saqué TXI que la trajo a Murcia precisamente Domi en uno de los talleres que organizó hace unos años y entonces trata sobre la presencia, el tema de la presencia. Y de esta manera, pues, bueno, creo que es interesante jugar con la presencia, también en la performance, digamos, con los volúmenes, como estando, por ejemplo, cubierta, ¿no? El volumen, el cuerpo también se hace presente y también a través de algunos elementos como el polvo y el humo. Y bueno, creo que hay un diálogo con el movimiento del cuerpo inspirado en en la danza africana que es una danza muy vital y con movimientos también que son muy... Sí, antes estábamos hablando un poco de esto de la danza como generador, digamos, de forma ancestral están las danzas que simulaban de alguna manera los movimientos de los planetas que hacían esos círculos para simular cómo giran los astros y era una forma de favorecer que eso siguiera existiendo, ¿no? Que todo el orden favorecer el orden cósmico. Entonces, de alguna manera esto, bueno, pues se ha perdido pero tú me contaste así de forma informal que se estaba como recuperando un tipo de danza que era oriental que tenía un poco que ver con esto, ¿no? Me dijiste. Bueno, la danza africana. Bueno, también te he comentado durante el confinamiento. Sí, esto. Verdad que en el confinamiento cuando no podíamos prácticamente movernos pues sí que, bueno, en el círculo de amistades y demás sí que lo lo hacíamos. La danza africana una danza africana además hay muchos vídeos en YouTube muy populares de niños niños y niñas de África también de, bueno, de vetos y demás y entonces es un tipo de danza que haces un ejercicio físico brutal desgasta muchísimo o sea, es un ejercicio muy completo y ya digo que son movimientos muy vitales muy instintivos que ayudan precisamente a este ejercicio que decía yo de presencia que es como se trabaja en el performance que es el instante estar centrada ¿no? en el momento y el estar conectada o sea, la conciencia del cuerpo ayuda mucho a eso y a la vez un poco digamos a liberar pues la mente ¿no? a esa desconexión que es tan necesaria para todos y todas ¿no? y bueno y durante el confinamiento pues más todavía y bueno por eso me interesaba el contrastar este tipo de danza que por otro lado también alude mucho al peso del cuerpo y puede recordar también un poco como movimientos zombies entre comillas ¿no? es una danza muy interesante la danza africana y y precisamente por eso me gusta por ese trabajo esa concepción del cuerpo ¿no? tan vital y a la vez que lo hace tan presente el el aspecto físico la dimensión digamos objetual del cuerpo también y y luego contrastarlo con el humo y también el polvo porque creo que también tenemos un aspecto de nosotros que también es así ¿no? como más más etéreo creo que todo eso también conforma el cuerpo ¿no? el ser no ya como el cuerpo sino el cuerpo el ser persona ¿no? y entonces pues juega un poco con esos elementos muy bien bueno ahora quería hablar un poco con Inés de temas que a ella le interesan como es la naturaleza y como es el sonido y como de alguna forma esta simbiosis entre naturaleza y sonido ya va construyendo sobre esas ideas ya trabaja un poco con música concreta sonidos que fabrica In Situ y los transforma pero el sonido del viento del agua todo esto es algo que a ti te interesa mucho ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Sí me interesa mucho la conexión la la investigación de los materiales de las materias como la tierra el aire el viento el agua para producir sonido por ejemplo yo hago cerámica olaría o torno cerámica de torno que eres una transformación de las materias eres tierra que eres varios componentes de tierra con agua y después vas a lo forno que eres fuego y después yo perdóname están un poco todos los elementos alquímicos ahí en esto que nos estás contando mucho espiritual y siento que estoy manejando la naturaleza eso que los artistas hacen me interesa mucho el sonido y las materias muy bien antes dijiste una cosa muy interesante que te quería preguntar y es que el sonido está ahí en potencia y espera un poco a ser activado entonces tú haces un poco de chamán para que que ocurran esas cosas porque están ahí latentes que es lo de el koan de cómo suena un árbol en el bosque que cae cuando no hay nadie para percibirlo tú un poco creo que va estoy buscando el sonido donde está estás buscando esa presencia humana que que vitalice ese sonido me interesa también producir estos objetos la performance aparece con estos objetos me encanta el cuerpo como lenguaje y como medio pero en mis performances es sobre primero ha empezado yo he empezado con el cuerpo como forma de ocupación del espacio en espacio público usando los sonidos y después yo comencé a pensar que el cuerpo era importante para ocupación de espacio pero el sonido que puede atravesar kilómetros de paredes de muros entonces los sonidos y la performance comenzaron así como forma de ocupar un espacio pero mi interés en la naturaleza en las materias comencé a explorar los son los sonidos y la performance aparece para activar la acción aparece como activación de 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 estos objetos y estos objetos condicionan los gestos y la acción de los cuerpos es la interacción entre el sonido y el cuerpo de alguna manera y además siempre buscas colaboradores cómplices digamos para para tus actos esto está muy bien porque así claro se establece un diálogo en la representación para tener si soy podía ser soy yo sola pero me gusta la representación de un común de un colectivo entonces que mis propuestas y mis performances procuro tener más personas compor porque es especialmente música compor con componer con varios elementos me encanta muy bien bueno vamos a hablar con violeta otro poquito que antes tú vas a hacer tu acción arriba en el patio es un marco increíble entonces cuéntanos un poco cómo cómo gestionas tú la ocupación del espacio cómo visualizas es decir cómo haces la localización de espacios y cómo eres capaz de interactuar cuando no te queda más remedio que este es tu espacio eso siempre me ha intrigado cómo sois capaces porque luego al final todo fluye sea en un sitio o en otro normalmente no siempre se puede elegir en este caso teníamos estas opciones si tú has elegido el patio por qué que como que quiero decir por qué te parecía ideal para para hacer esta acción bueno la verdad que estoy contenta de poder hacer la acción ahí en ese sitio y me interesa mucho el tema de la instalación entonces todos los espacios que digamos ya tienen ciertas connotaciones y esa historia ¿no? creo que de alguna manera pues aporta ¿no? aporta a la acción que voy a hacer y también he adaptado claro he adaptado parte de la acción bueno esta acción no la he hecho antes aunque hay algunos elementos algunas dinámicas que sí forman parte de otras performance mías anteriores como algo que voy a hacer con la saliva y bueno el elemento del polvo también lo había usado anteriormente pero he adaptado por ejemplo del texto que está implicado digamos en la performance un texto que he extraído de uno de mis relatos que se titula El humo pues sí que sí en ese fragmento que he elegido del relato luego lo he modificado y he suprimido algunas cosas también para adaptarlo al propio espacio entonces por ejemplo en ese en ese texto en un principio no aparecía un pozo pero al leerlo me di cuenta que claro podía aparecer porque sí que aparece por ejemplo en digamos que es una escena que también mezcla lo onírico con digamos lo real ¿no? hay como una mezcla digamos que hago yo intencionadamente en el texto donde todo se confunde porque en nuestra percepción en realidad cuando estamos en un sueño también no somos conscientes en principio de que es un sueño entonces en ese relato por ejemplo aparece en un momento dado se dice que hay un agujero en el suelo entonces ahí sí que ha añadido después o sea aparece un agujero en el suelo y luego ha añadido pozo así que me ha interesado has puesto el espacio a tu favor digamos sí, sí, sí para crear precisamente pues esta sintonía ¿no? con la acción y bueno y aparte es que el tema también de los patios pues me inspira este tipo de patios la verdad que es que también una acción en Segovia en una ahora no me acuerdo como se llamaba pero es un edificio también antiguo y también tiene un patio con un pozo entonces también interactué de alguna manera con con el pozo entonces a nivel también poético yo también escribo poesía a mí me parece interesante claro, eso es interesante porque bueno, tú también escribes entonces es muy completo o sea todos los palos que tocas el lenguaje escrito el lenguaje del cuerpo entonces estas dos cosas y estas son dos medios de expresión que tú conjugas muy bien y todo lo con la poesía todo lo lo intrincas y todo lo lo tienes siempre a la hora de escribir la escritura te sirve para tus acciones las acciones retroalimentan tu escritura entonces es un un círculo muy eficiente eso está muy bien me ha costado años llegar a eso porque en un principio yo lo hacía más intuitivamente y luego ya me di cuenta claro que en un poema decía no sé qué del polvo pero claro que eso a nivel visual también lo podía trabajar en la fotografía o que luego había hecho un vídeo que también aparecía ese tema de manera ya digo no era intencionada entonces ya he ido trabajando en los últimos años para poder precisamente yo desarrollarme mejor como artista y profundizar más en los temas que me interesan que al final pues son prácticamente los mismos sí entonces pues sí y bueno y así la verdad que hago un trabajo que me satisface más y creo que es más interesante entonces por eso pues me interesaba el patio ya digo porque yo también creo a ver no creo en el aura digamos lo de la obra de artística que ya se decía que con esto de y todo eso ready made que la pérdida de aura de las obras de arte y demás pero yo sí creo que Walter Benjamin fue sí un poco el que dijo esto bueno bueno sí también pues con el arte pop la reproducción de obra de arte así la serigrafía todo este tipo de mecánica por así decir pero yo sin embargo lo que decíais del espacio también me parece interesante interactuar en espacios de este tipo que tienen también una historia y y como sí que quiero sí que me interesa el arte de acción en la presencia pero la presencia no a lo mejor a veces puede ser malinterpretada y de hecho el performance art a veces es criticado porque parece que a lo mejor el artista explícanos un poco este concepto para explícanos este concepto sí bueno el concepto que estaba comentando de performances performance art art creí que habías dicho otra cosa perdón no te había entendido la última palabra el performance art el arte de acción no quiero decir que a veces es mal interpretado a veces es mal interpretado se ha criticado mucho y y bueno yo creo que es una forma de interactuar con el espacio pero solo es posible cuando hay personas que también participan o sea el público yo trabajo con la presencia pero solo es posible también con ese diálogo también con el lenguaje corporal y con la presencia del público claro ahí no hay barreras el cuerpo y los otros cuerpos no hay no hay nada entre medias ni hay escenario es muy directo claro por eso es tan empático me interesa la cercanía y esa forma de comunicación que es diferente pues a la comunicación verbal a la comunicación más lógica a la que estamos habituados entonces son acciones siempre liberadoras porque son también descontextualizadas y tienen un mensaje yo creo también que llega con más intimidad a la gente que lo vive y se forma también ese ritual a lo que me refiero también es una forma de presencia de no de invadir el espacio sino de habitarlo de manera ritual y también en conjunto o sea no es que sea solo cosa del performer porque el performer tampoco tiene sentido si está solo o está sola entonces es una forma de habitar el espacio y de hacerse más presente el momento y demás muy bien bueno vamos a hablar un poco más con Inés vuelvo a hablar esto sé que te interesa mucho la naturaleza hay ahora un término que se utiliza que me parece muy acertado que es emergencia climática es decir ya no es conservación es emergencia porque estamos en un punto que puede ser de no retorno entonces antes me contabas que ibas a hacer algo con semillas algo que tiene que ver con la regeneración de la naturaleza nos puedes contar un poco este proyecto este proyecto ha empezado no con la performance pero yo empecé a hacer trocas de semillas semillas conociendo personas nuevas circuitos nuevos a través de la semilla la semilla como como si fuese un nuevo dinero la semilla como como valor para troca y para para la vida y yo comencé a arquivar las sementes y trocando después comencé a hacer una técnica que fue empezada por Masanobo Fukuoka que Masanobo Fukuoka es un agricultor que ha morido a muy tiempo en Japón después de Hiroshima bomb y otros problemas que han pasado en Japón Masanobo Fukuoka comenzó a hacer una forma de regeneración de los campos después de las minas terán explodido todas las árboles terán sido ardidas y comenzó a hacer unas bombas que son unas bolas que pueden semillas en tierra de composto tú guardalas para cuando quieras y tú puedes retirarlas y regenerar un espacio porque cuando está protegido protegido por la tierra y cuando llove germina va a germinar y me interesó los gestos de hacer arrojar la granada que era un gesto que es muy imaginario en la magética de de revelación si hacer esto como un cóctel molotov me interesó esa dictumía ese contraste de destrucción que puede ser regenerativo un cóctel molotov es destrucción para nacer cosas novas de destrucción estas bombas que son generativas están criando algo muy interesante y a partir de esa idea comencé a pensar en ese proyecto para la performance por causa de esto es entonces que voy para sitios que son ardidos o sitios que no tienen nada creciendo junto personas los participantes es siempre un caso mucho difícil que es la engagement de de las personas que quieren participar pero este proyecto tiene muchos participantes pienso que fue una propuesta que mucha gente se sintió tocada porque nos tuvimos muchos incendios en Portugal es personas que quedaron tocadas y quisieron saber hacer atirar sus propias bombas está creciendo este proyecto es muy nuevo muy reciente 10 años o algo así mi idea que se espalda que crezca como 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 las semillas que otras personas comiencen a hacer sus trocas tienen su semente pueden plantar pueden recolher pueden trocar trocar es intercambiar intercambiar sí por si acaso así lo pensaba claro bueno esto que estás diciendo es muy interesante el tema de las semillas hay unos bancos de semillas que tienen los gobiernos y también empresas privadas porque hay un problema que es bastante serio que es la hibridación de semillas prácticamente el 80% de las semillas que se plantan y germinan para la agricultura son hibridadas y hay que recurrir de vez en cuando a las originales porque al ser la hibridación ser artificial degeneran de acuerdo es más productiva entonces quien tiene esos archivos de semillas pues tiene un tesoro y uno de los digamos una de las razones de por qué no se desarrolla más la agricultura en África es porque las multinacionales necesitan de esas semillas originales que están allí en África es un gran semillero entonces esto es importante zonas que no están contaminadas por la biogenética de las semillas entonces todo esto es importante volver a recobrar a recuperar espacios haciendo germinar pero de una manera como tú has dicho en forma de activismo de alguna manera con la indignación que produce que las madereras pues arrasen todos los años con miles y miles de tareas para enriquecerse entonces esto me parece muy interesante tu propuesta bueno no sé cómo vamos de tiempo abrimos turno de preguntas o seguimos charlando un poquito Joao bueno pues vamos a hablar un poquito más y luego dejamos unos minutos para para que pregunte el público si tiene bien bueno Violeta hablamos hablamos contigo contigo otro poquito vamos a ver quería preguntarte un poco por unos referentes de los que estuvimos hablando antes que bueno me parece que puede ser muy interesante por el hilo se saca el ovillo pues un poco cuáles son tus referentes más históricos en el arte de acción también puedes hablarnos para tu digamos tu obra literaria cuál de qué de qué hilo has tirado para para sacar tus ideas tus cosas bueno un poquito un marco para que nos digas nos cuentes unas cosillas sí 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 claro bueno a ver pues yo creo que de arte de acción lo que se refiere al arte de acción a las reformas he aprendido mucho de Esther Ferrer ¿no? es uno de los máximos referentes sobre la que también he hecho la tesis ¿no? en realidad entonces he profundizado más en su trabajo y también tuve la suerte de colaborar con ella en una acción y la entrevisté y demás y bueno creo que tiene mucho que apostar también me interesa mucho su concepto del absurdo la noción del absurdo que ella trata ese toque de humor que tiene y bueno yo creo que para mí es uno de los de los referentes más básicos también Nesaketekisi la artista esta turca que estaba comentando antes que ella Nesaket también hace un trabajo muy visual sí que piensa más tiene como una percepción también digamos estética ¿no? también trabaja mucho la fotografía que a mí también me interesa la fotografía performativa y el vídeo entonces ella sí que ya digo trabaja mucho el tema visual también de la digamos la representación o la posible representación de la mujer también ella también tiene mucha ironía en sus propuestas y son así las que más me han interesado también Miralda Anthony Miralda hizo un taller con él un tiempo del que surgió luego un colectivo de los artistas que hicimos ese taller la comunidad yo estuve con ellos unos años ya dejé el colectivo ellos siguen hacen un trabajo muy interesante también sobre la cultura popular relacionado con la cultura popular y también el alimento sobre todo ¿no? y es un poco así claro bueno para un poco para contextualizar esto bueno digamos que es la edad y luego fluxus los que de alguna manera activan todo esto pero hay unos hay unos precedentes muy interesantes en bueno todo esto el lenguaje del cuerpo las danzas cósmicas las danzas que hacían que el ciclo vital siguiera intacto todas estas cosas en fin eran auténtica auténtico arte de acción eran auténticas performance que tenía que ver con lo ritual con lo religioso pero quería bueno poner un apunte porque las primeras feministas las sufragistas hacían acciones para reivindicar el voto de la mujer y digamos el el que la mujer no se anulara en la sociedad inglesa en aquella época que fueron las que las que empezaron todo esto pues hay una hay cosas desde una sufragista se lanzó en una carrera de caballos para protestar sobre el tema del machismo la falta de presencia de la mujer en todos los sitios con un resultado trágico porque el caballo la mató pero esto hubo un montón de cosas que se hicieron que simplemente quedaban registradas en fotografías en periódicos pero ya eran auténticas acciones de activismo de protesta por una causa entonces digamos que tenemos la performance dentro del mundo del arte pero de una forma digamos muy muy vital y muy primitiva ya se empieza a hacer en cuanto nace el primer feminismo la acción de su cuerpo en un en un espacio totalmente masculinizado entonces todo esto me parece muy interesante de hecho claro siempre en todas las ediciones surge este tema como es lógico porque se presta mucho a ello y quería también que me hablarais las dos un poco pues como veis esto como veis el el arte de acción como un arte de activismo pues si yo creo que lo es sin duda y y el hecho de ver el cuerpo de la mujer en un espacio eso público habitarlo de esa manera y la conciencia del cuerpo y como se muestra que sea más sujeto que objeto ese es el digamos la idea bueno yo creo que al final somos todos las dos cosas tanto las mujeres como los hombres y las mujeres también somos o sea a ver no quiero decir que las mujeres somos objetos ni mucho menos pero quiero hablar de la dimensión objetual que se trabaja en el arte de acción la dimensión quiero decir objetual del cuerpo es como las acciones que hace Esther Ferrer ¿verdad? de ponerse de su partitura titulada las cosas en la que se va colocando pues cosas objetos cotidianos más o menos cotidianos en la cabeza ¿no? y ella se desnuda y se va poniendo cosas en la cabeza muy seria y en algunos momentos también o sea resulta de alguna manera hay como cierto humor o cuando se pone un un oso de peluche o distintos objetos ¿vale? bueno objetos cotidianos pero siempre también el performance art precisamente habla digamos de la dimensión también objetual del cuerpo lo que ocurre es que para las mujeres que hacemos arte de acción precisamente es también una reivindicación de ese sujeto ¿no? que muestra su cuerpo de una manera determinada y hace una acción o sea hace ya una acción o sea no es un sujeto pasivo entonces sí que es importante la mirada de las mujeres y como ellas se muestran yo también por ejemplo en esta acción también con cierto humor con el elemento que utilizo ¿no? del polvo como un elemento plástico también hay cierto humor cierta ironía y bueno por supuesto siempre hay también una reflexión sobre el estereotipo y lo que también se pretende precisamente el arte de acción lo que pretende también es hacerse más presente y darle sentido o sea haciendo acciones que aparentemente no tienen lógica y no tienen sentido que pueden ser descontextualizadas precisamente consiguen todo lo contrario son más reales son más reales que todo aquello a lo que estamos acostumbrados a hacer y hacemos de manera mecánica todos los días como abrir la puerta de casa cerrarla o sea o todas las cosas que tenemos interiorizadas que nos han enseñado que son así pero porque no pueden ser de otra manera entonces el arte de acción precisamente es muy reivindicativo para la mujer es una herramienta muy buena precisamente también porque lo cuestiona todo o sea va más allá de la lógica quiero decir la lógica convencional y se relaciona mucho con la lógica del pensamiento creativo ¿no? sí, sí el pensamiento pues eso alternativo el pensamiento también que defienden pues eso otros sí, que rompe el pensamiento único y sí está más relacionado con el pensamiento divergente quería decir divergente no me salía la palabra el pensamiento divergente ¿no? y el pensamiento creativo yo también como profesora también trabajo ese tema y en mi tesis también con el absurdo y el absurdo precisamente también plantea cuestiones y a plantear preguntas haces que otras cosas sean posibles eso es lo que hace realmente el arte que es interesante ¿no? claro, claro un poco quería que hablaras un poco de lo mismo sí, sí pienso que que has dicho la arte la performance como activismo es muy antiguo y fue como Julieta habló sobre la poesía sobre la poesía y la poesía que vengan del mismo origen en grego la poesía que eres vida y vida es la creación de algo nuevo algo más algo más complexificado o más original como la arte por tanto por tanto el arte no el arte pero el acto creativo el acto poético como Agamben habla se tiene la misma raíz la vida la poesía y la creación de algo nuevo y la resistencia contra los impulsos de muerte entonces que hacer arte o gesto creativo y poético eres resistencia eres tentativa de crear algo nuevo algo divergente de lo que estamos haciendo en la performance que trabajas como cuerpo es ainda más porque acaba por ser la representación de lo comportamiento humano en la sociedad como él podría hablar de diógenes de Sínope un filósofo muy antiguo que no le gustaba de las regras de la sociedad de ese tiempo claro él hizo política con su cuerpo con el abandono de su cuerpo hizo la política más impresionante que hasta el emperador pidió audiencia y le dijo puedo hacer algo por ti sí apártate que me quitas el sol claro eso es la demostración que todo cuerpo es político el hecho del ser humano habitar conscientemente pues hace ese pensamiento hace que se active ese pensamiento divergente del que del que estáis hablando sí sí porque diógenes era filósofo como Plato en el mismo tiempo y Plato estaba escribiendo y diógenes estaba entrando en las aulas de Plato con una galinha soltando era un performer al final absurdo creando un absurdo en la realidad y intentando cambiar las regras del comportamiento humano y de la manera como nos como nos apreciamos sí un poco también en troncante o sea relacionándolo con que ya con lo que ella decía del absurdo él que era un gran filósofo tanto mayor que Platón pero él se presentaba como un ser absurdo adrede y consiguió algo pasar a la historia como uno de los grandes aunque no escribía absolutamente nada no le hizo falta entonces esto es tremendamente poderoso y lo hizo con su cuerpo político con la conciencia de que él era un cuerpo político y esto es muy muy importante claro también otra cosa ahora que estabas hablando del tema de la muerte y del tema de la semilla y la muerte la activación de la vida claro ahora en esta época que estamos que a mí me has hablado de Halloween o de Samaín que es digamos el nombre ancestral de esta fiesta era la fiesta en que se abría una ventana y había una comunicación con el más allá con los muertos y era a través del cuerpo no era una comunicación lingüística era a través del cuerpo las danzas rituales que se hacían iban en consonancia a esto se empezaba mucha gente girando y luego digamos ese ese círculo se deshacía y se se hacía caótico digamos que al final acababan las parejas como vencedores o creadores de vida contra la muerte entonces todo este acto simbólico es un acto evidentemente ancestral performático es decir que hay tenemos ahí un bagaje en la tradición cultural del cuerpo antes de la historia que es que es impresionante que hay que poner en valor y que hay que estudiar queréis contar algo más o abrimos el turno de preguntas abrimos el turno de preguntas alguien puede o quiere preguntar alguna cosa dime dinos dinos preguntar si vais a cantar no no más bien van a bailar no yo voy a leer voy a trabajar un poquito con la voz pero cantar no voy a cantar y yo creo que nos iba me ha intentado descentralizar un poco de Porto porque me ha intentado con mi compañero descentralizar la cultura que tenemos en Portugal que es concentrada en Porto o Lisboa después las otras tierras no pasa nada nos tenemos la suerte que en esas tierras que no pasa nada hay más orzamiento para hacer más cosas y nos estamos estamos intentando traer artistas que conocemos obras que pesas que usamos y trajeras para Ovar que es una ciudad muy pequeña entre Porto y Aveiro nos encontramos un espacio que es muy más barato y accesible que en Porto que es imposible pagar una casa en un estudio en otras cosas entonces que ir para otra una tierra que no hay circuito artístico intentar crearlo para mí es importante porque tú tienes personas más nuevas de Ovar que quieren hacer pero como no hay representatividad no se acreditan que es posible vivir del arte o hacer arte como carrera y vivir a través del arte entonces pienso que esto es taller estudio estudio taller las dos cosas son son valios es es un taller que comparto con mi compañero tenemos la suerte de tener una montra una janela que nos usamos para para exponer artistas y hacer residencias ¿a cuánto a cuánta distancia está de Oporto? de Oporto 30 minutos 30 minutos 40 bueno muy bien ¿alguna cuestión más? pues si os parece vamos a ir preparando las acciones necesitamos un poquito de tiempo para conectar unos equipos la primera va a ser la de Inés y su compañía y volvemos en ¿cuánto? en 5 o 6 minutos una cosa así tenemos ya todo preparado conectado y aquí os esperamos un tema técnico de conexión de unos equipos y inmediatamente después subimos al patio y vemos la actuación la performance de Violeta ¿de acuerdo? esperemos que no nos llueva gracias 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 de cada cosa. Silencia de nombres propios más que vacíos. Atrae cada cosa. Atrae cada de los cantos en ruptura, de redor, trato y horizonte. La grabada es la cinta mil posturas. Polvo, su prepara, marca posibles aciertos, el aire de mutas en las manos, por las finas erras de pelo y de minucas, partículas de corvo y de adolescente de ruedas, si buscas que hace más luchas ruedas, ruedas hacia los procedimientos. Esa luna que duele al mover la cabeza de frases de brazos, sube a un fin, percibúrsema de él, es más insensible. El luna es un de los restos de una lucha sabiduría. La palada más larga del luna que le pide a los labios frangosos. Toce y le llora en los ojos. Margarita, mirada. Su abuela moja su frente en un baño frío. Observa con mirada hija cómo en uno se confunde con la del vino que rodea. La ceniza cae al suelo. Y al pasar, alguien comiendo se levanta polvo. Ceniza ligera volantea. Un cae al suelo que calca el respirar. Percibica o órgano. Alguéa el río sanguíneo. Suspiras, pecanistas móviles y quebrita. Las guías son en forma cerca. De un guía al guía. Se distingue hasta la categoría. Lo más alto es el moverse, la sangre en los pies hinchada, viva el frío que anestesia, el baño de su boca se siente húmero, el próximo rúmero, temblor de manos, campaneras, se sujeta a uno, su ten, maldice la falta de equilibríos, la concentración en el humo y no se sabe su efecto en el pasar de los días, pausa y levanta. Observen el recipiente de caldo rojo escudo que le dejamos sobre la mesa y está intacto. Coge la cuchara y despacio, atientas, la entretene en la sangre. Lo mueve en la barriga, saca la cuchara del cruzante, huevo, miente su contenido, mientras se observa líquido, va a notar el humo de un bar, lo aparta y lo coloca en el suelo. Coge, se asoma a la mujer en el que se va convertido. Tomar aumenta el riesgo de freguera, no se trata de ganar el café de cintos y dios. El trabajo anima el curso, se enredona con el niño que sale de la boca y se aproxima. Evita, su cabello es carnal que se está no nervioso, viendo también un cartiz guía. Acaricia con una mano su cuello y su dedo. Su dedo es cosechada, es casi como aquella vez, mira la cara manjada de saliva. El juguete ahora lo conoce, que la misma manjada. Muy cerca del punto, ella apoya su cuerpo. La rata en su sentimiento. 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 Le acaricia la boncilla. Pueblo al momento. El gusto de vivirlo en el paladar. Dos días. 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 Dos días.